María, María. ¿Qué? ¿Vos estás segura de que querés hacer este viaje conmigo? Digo, no nos conocemos tanto. ¿Pero me estás cargando? No, no, lo que te quiero decir es que si no estás convencida, si tenés alguna duda, no te sientas obligada. Mirá que yo lo voy a entender. Sos tan divino. Ese es el problema que tenemos nosotros. Que nos enamoramos de las personas equivocadas. O que no nos jugamos a fondo. ¿Se puede saber qué estás esperando? Quiero saber cómo y en qué momento lo vas a hacer. En el momento que lo crea conveniente. ¿Conforme? Conforme voy a estar cuando termines tu trabajo y no me falles, Mauro, te conviene. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es la persona equivocada si ni siquiera tenemos la oportunidad de probarla? ¿Quién no frena? Lo mismo me pregunto yo. Mi copa va a bailar. Copa. ¡Ah, cuidado! ¡María! ¡No, no! ¡María! ¡No, no! Yo no puedo parar de pensar en vos. Y la verdad que si estuviese en otro momento de mi vida, te llenaría de besos ahora, pero no. No estoy. Ahí te traigo la... Ay, ¿sabes qué? Necesito olvidarnos de vos. Mauro. Hey, Mauro. ¿Qué pasó? Fue terrible. ¿Qué pasó? ¿Y María dónde está? Fue todo muy rápido. Rubíe, no la vi venir. ¿Pero qué pasó, loco? Contestame, ¿dónde está María? Cayó al agua y desapareció. Creo que se ahogó. No me importan los procedimientos. Quiero que rastreen el río una, dos, tres, mil veces si es necesario. Brunelli, nunca, nunca te he pedido un favor. Las tienen que encontrar. Te pido, te pido que no detengan la búsqueda ni un segundo. Por favor. Gracias. ¿Iran los de prefectura? ¿No? Sí, todavía nada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Nos jugamos la vida en misiones mucho más peligrosas que esta y María desaparece por subirse al bote de este infeliz. Bueno, calmate, calmate. No se tenía que subir a ese bote, no se tenía que subir. Calma, en este momento necesitamos estar centrados. Calma, por favor. Diego. Quiero pedirte un gran favor. No hace falta que me pida un favor, Monterrey. La voy a buscar a María hasta que la encuentre. Aunque me muera en el intento. María no es... No es como cualquier persona para mí. María... María es como... como... como mi hija. ¿Entendés? Sí. Sí, no se preocupe. La vamos a encontrar. ¿Dónde estás, hija mía? Esto. Esto le encantaba, ¿te acordás? No digas, le encantaba. ¿Cómo vas a hablar en pasado? ¿Estás loca? Le encanta. Dale, dale. Concentrate sobre todo con esto, con esto, con esto. Con esto acá, los stickers. Dale, dale. Ay, Pony, no, no funciona. Si no me decís... Concentrate, dale, dale, dale. No me viene la visión así, dale, dale, dale. Bueno, que te venga la visión así porque María está en peligro, ¿viste? Es serio, alguna vez. Sí, ya sé, ya sé. ¿Sabés las ganas que tengo yo de encontrarla? Esto, en esto. ¿Te acordás? Que no se la sacaba por nada del mundo. Que no se la saca por nada del mundo. Concentrate ahí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, vi algo. ¿Qué cosa? ¿Qué viste? Un zapato de mujer. Eso es boluda, Viola, lo tenés en la mano. No, 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 no. Un cartel con forma de zapato de mujer que dice tacones altos, una cosa así. Oíme una cosa, ¿y estaba Mary ahí? ¿Altos? No. Bueno, no importa, es verdad. Vamos a la central igual y averiguamos de un cartel. Que dice tacones altos. No, no puede ser que, no puede ser que María esté muerta, no. Se murió, se murió María. Ay, por Dios, la de acá está. No, déjalo acá, déjalo. Sí, déjalo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quién sos vos? ¿No te acordás de nada? No, no me acuerdo nada, ni mi nombre me acuerdo. Oh, qué raro. Me presento, yo soy Roxy. Y vos me dijeron que eras sirena, ¿no? No sé, no me acuerdo nada. Te trajeron ayer, dijeron que venías de otro bar, que beberás nueva, venías a trabajar acá. Y la verdad que, viste que en estas cosas uno no tiene que hacer preguntas, entonces preferí callarme la boca. Pero como no entiendo, ¿dónde estamos acá? ¿Qué es este lugar? ¿Qué no se puede hacer preguntas? ¿Qué es esto? Un bar, un bar de acompañantes. ¿Bar de acompañantes? ¿Bar de acompañantes? Claro, un bar de acompañantes. Vienen los tipos, pagan, se toman unos buenos tragos y nosotras les hacemos compañía. Muy buena compañía. Me quiero ir. No lo intentes. No, 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 no. Silina, no lo intentes. ¿Te puedo dar un consejo? Trata de sonreír siempre. Trata de ser fresca, natural, simpática. Si le querés caer bien al rengo. Eso es lo más importante que tenés que hacer. ¿Quién es el rengo? Sonreír, fresca, divertida. Chicas, ¿todo bien? Ah, por la manera de caminar debe ser él. Qué lindo que te despertaste, bebé. ¿Sabés qué? Hola, Roxy. Te va a dar una ropita linda. Sacate esto que ya llegaron los clientes. ¿Y, Poli? Nada, nada, nada. Con tacones altos que nos pueda servir. Sí, sí, sí. Seguí insistiendo hasta agotar todas las posibilidades. Por favor, chequea en sanatorios, hospitales, en capital, en provincia. Sí, jefe, lo que necesites, estoy bien. Hácelo, hácelo, hácelo. Esto es una locura porque María no se merecía esto. Está bien, no nos lamentemos. Tratemos de que esa energía que tengamos, tratar de ponerla al servicio de su bus. No, sí, claro. Si tenemos que ser robots. Yo me olvidaba que somos robots que cumplimos misiones, nada más. No, digo eso porque digo eso. Discúlpeme, no me anda el botón de dale, dale, que no te pasa nada. No, no me anda. Bueno, controlate, controlate. No, controlate nada porque estoy cansado. ¿Sabes por qué se cae María del bote? Porque está en pedo. Está en pedo porque está mal porque no puede estar con Diego. ¿Por qué? Por el código. Porque estamos todos en la misma. Pará, Axel, pará. No, pará, Axel, pará. No, no, ¿por qué no nos sacamos la careta todos y empezamos a hablar? O vos, Poli, no tenés ganas de estar con Rubén. No, no podés por el código. Nosotros dos, vamos a hablar. No tenés ganas de estar. Decirle que estamos juntos. Decirle al jefe que estamos juntos. O vamos a hablar de cosas. Todo esto pasa por el código. Pasa por... ¿Yo, saben qué? Ahora lo voy a romper el código. Se está en pedo. Gracias. El código. Chao. Ustedes cálmense, cálmense. No se contagien de la locura de este hombre. Sí. Jefe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? La prefectura encontró un zapato y por las descripciones dicen que puede ser de María y la dieron oficialmente por ahogada y ya lo buscan más. Es que no entiendo para qué me hiciste venir otra vez. Ya, ya expliqué todo, Rubén. Te lo expliqué a vos, a la policía. Me lo vas a explicar cien veces más, si necesario. Quiero que repasemos todos los hechos detalle por detalle. Estábamos bailando, escuchando música. Tomando champán. De repente, bueno, se acabó la botella. Bajé al camarote a buscar otra. Y cuando subí a cubierta, María ya no estaba. ¿Y? Y lo busqué por todas partes, pero no la encontré. Hasta ahí, todo lo que ya sabés. Hasta incluso me tiré al río para buscarla. Y nada, fue imposible. Con este río que tenemos, turbio, revuelto. ¿Cuánto tiempo estuviste en el camarote? ¿Eh? No, dos, tres minutos, no sé. ¿Y no escuchaste nada? El ruido del agua, los gritos de María, nada. Había música. Difícil. Mi amor, ¿qué hacía él acá? ¿Se sabe algo de María? No, por eso lo hice venir. Ah. Quiero repasar los hechos. Sí. Porque todavía no termino de entenderlo. Hay algo que no me cierra. Perdón, ¿qué estás queriendo insinuar, Rubié? Todavía nada. Pero igual no te preocupes que ya te vas a enterar. No, mirá, yo no voy a permitir que me ofendas de esta manera. Yo acepté tu invitación de venir acá, pero una cosa... No, no, mi amor. Mi amor, por favor. Diego, suéltalo. ¿Una cosa qué? A mí me importa un carajo que te ofendas. Si María se murió, con mis propias manos te mato. Mi amor, suéltalo. Por favor, suéltalo. Por favor. Tranquilo. Estás muy equivocado, ¿eh? Muy equivocado, ¿eh? Hola, pasarelli. Sí, me equivoqué, me equivoqué. Perdóname, necesito verte ya. ¿Qué haces acá? ¿Te volviste loco? Él me llamó. Tuve que venir. Si no, iba a resultar más sospechoso de lo que somos. Mirá, no me gusta nada esto, Rosarito. Están haciendo demasiadas averiguaciones, ¿eh? No, diga. Callás la boca. Callás la boca y no la volvés a abrir nunca más. ¿Me entendiste? Por acá. ¿En serio no te lo da como te llamar? No, para nada. Sirena, te dije. Sí, sí, sirena me dijiste, pero no, no, no me suena, no sé. Mirá, estamos juntos hace tres años trabajando, o sea, un montón. Sí, antes trabajabas en otro lado, la trabajabas con nosotros. Sí. Sí. No, es como siempre, es lo de siempre. Vos vas, te ofrecen una copa, estás con los muchachos. Anda, anda. Anda, bebé, anda, anda. ¿Qué material nuevo está dando el río? ¿Esta la nueva? Sí, lo mejor de todo es que no se acuerda de nada. Eso va de doble. Eso la vendemos al doble de acá, Luján. ¿A qué hora hay que llevar a la chica? Nueve. Pero el avión sale a las doce. Ah, bueno. Entonces tenemos un tiempito extra para hacer unos mangos más, ¿no? O puede probar Puchito con la nueva también. No, 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 no sé. No, 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 no sé. No, no, no sé. ¿Qué haces, macho? ¿Puedes hacer eso? ¿Me seguís vos? Ni impido. Pasa que me echabás y no. ¿Qué se te dio a me? Por laburar. Ah, que estás medio mal por lo de María, ¿no? Sí, pobre Diego. María no se puede haber muerto. Bueno, ya es momento de que lo empecemos a aceptar. ¿Me estás cargando? Tengo acá la prueba, además. No, guardá eso. No tendríamos que haberlo hecho. Bueno, ya está. ¿Haber hecho qué? ¿Eh? Tengo el mejor oído del mundo y justo escuché. ¿Haber hecho qué? ¿Qué hicieron? Nada. Melania, Melania. Melania, te conozco. Mucho te conozco. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Dale, muéstrales. Y jugué a la quiniela vespertina el 58, que es el ahogado, por María, ¿no? Y gané. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Jugué el 58, que es el ahogado, por María, que la quin... Vos te das cuenta que está mal lo que hiciste, ¿no, Melania? A ver, ven esa cabeza. Sí. ¿Te das una idea que lo que hiciste está muy mal? Está mal, bastante más o menos mal. Más o menos no, está muy mal. Te pido mil sorry, Diego. Te pido perdón, no, está mal. Está mal, no te... ¿Sabés por qué vos te pones así, Diego? También porque lo que demuestra esto es que a vos, Rosario, no te mueve un pelo, ¿entendés? Y que tu cuore siempre fue de María. Tomá, te lo digo bien. ¡Estás despedida! ¡Estás despedida! ¡Despedida! Tiene razón. Nada, nada, igual ya... ¡Ey! Ahí está. Guaya, ya se le pasa. Es lo mismo, es lo mismo. No sé qué le pasa. Habláte una vez. ¡Ey, qué adeguaste! ¡Vin a tu tema! ¡Dá, el dentro! ¿Otra vez con el reto? ¿Qué adeguaste? No, porque me está metiendo presión, yo quería que estés vos también... Bueno, bien, bien. Tengo un dato, no está de todo chequeado, porque bueno, esto es una ética profesional que yo tengo, tengo que mantener a la compostura. Y vino... Bueno, nosotros es una situación límite, así que te pido, por favor, que te calmes y hables de una vez. Vamos. Dale. Me llegó el dato de un pescador que llamó y me dijo... Pasareli, ¿cómo estás? Bien, bien. Vi con mis propios ojos cómo sacaban a alguien del agua. ¿Hombre o mujer? ¿Mujer? Es ella. Es ella, estoy seguro. Bueno, para, para, para. ¿Prefectura? La dio por... ¿Qué me importa lo que diga prefectura? ¡Me está cargando María, está viva más viva que vos! ¡Calmate, por favor! ¡Decime una cosa! El pescador ese. ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué sabés del pescador? ¿Qué sabés del pescador? ¡Alfredo, Alfredo! ¡Habla! ¡Habla! Por favor, se lo pido. Por favor. Pero no habla, este tipo, no habla. Ya sé, ya sé, ya sé, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, que hable, dale. ¿Qué le... Ah, tope la mano. Acá está el dato, mirá. Escrito por puni letra de él. Me pasó su teléfono, acá está. Llámenlo. Adiós. Te prometo que el cheque va a ser muy importante esta vez. Vale. Andate, que cualquier cosa que... Te llamamos, te llamamos. Dale, andá, andá, estamos en contacto. Sí, dale. Jefe, no, les quería decir. Usted vio que yo prácticamente estoy trabajando exclusiva para ustedes. Yo quiero ser uno único. Quiero alistarte de sus pilas. ¿Puede ser? Qualquien cosa que sepas, a vos. Volta, vamos. Yo tengo un don. Ay, soy completamente enferma. Mirá lo que está... Mirá, me está lastimando. ¿Qué le dijiste, Diego? ¿Qué le dijiste, Diego de María? A ver, ¿qué información le diste? Decime qué le dijiste. Nada, del cartel que vi, Rosario. ¿Qué pasa? ¿Qué cartel viste? ¿De qué viste? ¿Que la viste viva a ella? No, no, no la vi viva, pero tengo la sensación adentro de que está viva, ¿sabes? No, por favor, no digas probada, violeta. ¿Qué es eso? Que no... No podés estar dando así ilusiones a todo el mundo como que ves cosas y no son. Porque, ¿qué le vas a decir? ¿Que está viva? Ay, si lamentablemente no es que está viva. Perdón, Rosario, perdón. ¿Me parece a mí o te molesta bastante que María esté viva? No me molesta que María esté... Ojalá esté viva, pero no quiero que Diego sufra con ilusiones que vos le... Hola. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No, bueno. Tengo una charla que... No se lee nada esto. ¿Alguna información tenés ahí, no? Sí, algo se... A ver, déjame ver. Perfecto. Sí, 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 sí. Diego. Hablemos abiertamente. Sí. Yo te conozco. Conozco a María. Mejor, mejor que nadie. Así que yo sé, yo sé quién la querés, quién la amás. Te pido, por favor, dejar de lado el código y todo lo demás, ¿eh? Ocala. Tráela. Tráeme la viva. Por favor. Te lo juro. Sí. A bien encontrar. Te lo pido. Llévate a... A Rubén, llévate a Hugo, a la gente que necesites y... Perfecto. Toda la suerte. Tu acompaño, gracias. ¿Eh? ¿La paciencia es un nombre? Bueno. Sí, aparte, aparte, la paciencia. Tengo mucho el sueldo. Serena, ¿qué haces acá en el rincón? Es que lo estoy pasando re mal. Este lugar es espantoso y encima no entiendo este trabajo. Porque somos esclavas. No entiendo qué es esto. Tranquilízate que tenés razón. Sí. Lo más importante ahora es saber que tenemos que escapar antes del anochecer, ¿sabés? ¿Por qué? ¿A lo anochecer qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa al anochecer? Ah, estás más en bolas de lo que me imaginaba. ¿Qué es? Y si vos me diste esta ropa, ¿qué querés que haga? Nos vendieron, nena. ¿A dónde? ¿A qué club? No, pues si es a Europa, eso te venden unos pasos así que te pagan un montón de plata. En serio, recién. ¿Qué club ni qué club me estás cargando, querida? Nos vendieron a un jeque árabe. Nos van a mandar allá y ahí sí que no nos va a salar ningún toto, ¿sabés? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué me escuchó? ¿Sonreír? Ah, jajá. Mucho jajá, ¿no? ¿No pensás? Jajá. A trabajar, dale. Por eso le copas a la gente. Vamos, vamos, está bien. ¿Qué tocas? ¿Qué me tocas? ¿Sabés qué te tocas? ¿Qué te tocas a la gente? Y mirá cómo te tocas yo. Bueno, Manteca, levantate. No te hice nada. No te hice nada, nena. Cucha. Cucha, ¿qué me haces? Cucha. ¿Por qué me quieren ser? ¿Se matan a la gente? ¡Tení loca! La nueva está en la boca. Ustedes, a trabajar, ya. Vos ven y conmigo. ¿Está loca? ¿Me podés decir de dónde sacás tanta fuerza? No tengo la menor idea. ¿Será Dios? ¿Puedo decir? Por mí, que Dios quiera me ayudar. Sí. Sí. ¿Listo, Poli? Confirmado. Cerca de la zona donde según el pescador encontraron a la mujer, hay un bar de tragos clandestinos llamado Tacones Altos. Ah, eso es una pista concreta. Hay que investigarlo. Diego, ¿copiaste? Sí, copiado. Poli, por favor, mandanos las coordenadas del lugar. Te lo mando al teléfono. Rápido. ¡Esta es la cuna del coigo! ¡Esta es la cuna del coigo! ¡Esta es la culpa 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 del coigo! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es una señal que intercione el sistema. Hola, Monterrey. ¿Pero qué significa esto? A partir de este momento, cadena nacional, capullo. Te conectas imbécil ya, rápido. Escúchame, escúchame solamente una cosa. Me ha llegado el rumor que María... digamos que está en peligro. ¿Esto es cierto o está por ahí con ustedes? No tenemos tiempo para estupideces de conectar eso ya. Joder, ¿entonces es cierto? Joder, capullo. Es la mejor, la única que vale la pena. La mejor de todos ustedes y la ponen en peligro. Joder. Escúchame una cosa, Monterrey. No. 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 Joder, esta es la culpa del coigo. Joder, esta es la culpa del coigo. Joder, esta es la culpa del coigo. No, deja, me quedaste ahí. Esta es la culpa del coigo. Vá, vá. Esta es la culpa del coigo. Es un pichancito nada más. Te vas a culpar. Es un pichancito. Dale, por favor. Joder, déjame. ¡Dámele la cola! ¡Dámele la cola! ¡Dámele la cola! ¡Dámele la cola! No sé yo qué hacer con este chico. ¡Que me lo hice en la cura! Yo sé cómo te sentís, Diego. ¿Tardará mucho, mamá? Esperemos que no Generalmente la gente Sabe todo lo que pasa en el barrio ¿Y alguna novedad? Es aquella casa La de la Puerta Roja Perfecto ¿Qué vas a hacer? Voy a entrar, ustedes quieren sacar por cualquier cosa No, no, yo no me quedo, voy con vos Voy con vos, manita, por favor ¿Quién es? Ángel Milevis, Rubiar ¿Cómo conseguiste este teléfono, idiota? Eso no importa Me enteré todo lo de María Más te vale que la encuentres, ¿sabes? Sí, por supuesto que la voy a encontrar Pero no porque me lo digas vos, imbécil Diego Yo sé que tú la amas Pero yo también la amo, ¿sabes? No sé si me ocurre Un amo fuerza así después que... Nada, que el destino decida ¿Qué pasó? ¿Quién era? Ronco, que se enteró lo de María Diego, escúchame, no hagas ninguna locura No Monterrey Me copia Voy a entrar Pero lo voy a hacer sin la cucaracha y sin el arma Porque si me llegan a descubrirla, pongo en peligro a María Está bien, Diego Dejo el campo a tu criterio Perfecto, Guay, yo se lo llamo Copiado Por favor Diego Tené cuidado No se preocupe Fuera Diego, escúchame No me parece que entre sin el arma y sin la cucaracha Me parece que te tengo que acompañar Puedo... Nene, hay cosas que un hombre en la gente tiene que hacer solo ¿Ok? Suerte Cuidate, por favor Cuidate ¡Va! ¡La puerta, pucho! ¡Estoy en el baño! Yo estoy en el baño Siempre yo Siempre yo tengo que abrir ¡Va! Sí ¿Qué querés? ¿Cómo te va? Te la hago corta, así no te molesto Estuve por acá cerca haciendo unos negocios Y... La verdad que terminé bastante tenso Y me comentaron que por acá podía relajarme ¿Ah, sí? ¿Eso te dijeron? Sí Me dijeron que hay buenas minas acá Ah, sí Pero hoy ya cerramos, ¿sabés? Así que mañana posiblemente Ah, cerraron Qué pena, qué pena Porque en el negocio me fue bastante bien Y quiero... Festejar a lo grande Cierrenme el lugar para mí ¿Qué mirás? ¿Sí? ¿Me estás mirando a mí? ¿Vos me estás mirando a mí? No, no, te pregunto ¿Ahora y media te va? Sí, me reba ¿Vos? ¿Cuántas chicas querés? Las quiero ver a todas ¿A todas? Pasa Vení Aquí en adelante Lo mejor, ¿eh? ¿Alguna novedad de Diego? Todavía está adentro No se preocupen Cuando tengan novedades Lo llamo Ok, confiado Por Dios, que aparezca Ojalá, ojalá, ojalá Bueno, si está en ese lugar No va a ser difícil sacarla Menos si está Diego ahí ¿Qué pasa? No, nada Que tendría que haberlo pesado, ¿eh? Echeverry Porque le di una dosis doble Doble dosis No, está bien No hay momento para eso ahora No es lo que te preocupa ahora Sí, lo que pasa es que le puede... ¿Por qué? No, no, no No, no No, no te podés insistir Te cuento Ahí viene Todavía es un suspiro Claro, esto sepa Londres Estoy en la oficina Para pasar la información Pero sí Qué buena onda, man O sea, es un prender Apagar la luz A ver, Neno Qué buena onda, man Me siento como que vuelo Floto Chica, mono Quiero cantarles algo No, deja de que No, no, pará, pará Todo bien Vamos todos, cantemos Esta es la culpa del código Esta es la culpa del código Va, listo Dale, dale Larga Llévalo 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 Qué buena onda, loco No menés No menés Que después Ya estamos vivos Bueno, mi estimado ¿Listo para conocer lo mejor De lo mejor De mi humilde establecimiento? Sí Sí Estoy listo Estoy seguro Estoy seguro Que vas a encontrar a la chica O a las chicas, ¿no? Con que poder charlar largo Y tendido, ¿no? Pucho Mary Hola, Mary Peggy Betty Claro que Betty, mira Yuli Y Roxy ¿Qué pasa? Estimado, no hay ninguna que lo motive Sí, sí Son Son chicas lindas Lo que pasa es que Mi gusto Uy Perdón, perdón Perdón, no, perdón Pero cuál es la de allá Esa, esa, esa chica quiero A esa chica Mirá vos, ¿eh? Buen ojo para elegir, ¿eh? Es nuevita Hola Hola Sirena me llamó Sirena era, ¿no? Sí, sí, Sirena Sirena Bueno, mucho gusto, Sirena Vamos ¿Vamos? Yo sabía Yo sabía Yo sabía Sí, 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 sí Sabía, sabía, sabía Sabía que no te habías muerto Lo enseñé re claro Eso sabía Lo sentía acá No me importaba nada Lo que me dijeran Yo sabía que estabas viva Ahora ¿Qué? ¿Nos conocemos nosotros? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, María Nos conocemos ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? No, que me decís María ¿Por qué pensabas que yo estaba muerta? Porque estabas Porque Nos habían dicho ¿Qué te pasa? Presta la memoria ¿Qué te pasa? Sí, puede ser Porque yo no me acuerdo nada No me acordaba mi nombre Ni nada Pero soy Diego ¿No te acordás de mí? Soy Diego, Rubier Diego, Diego Hola Sí, mucho gusto Sí, me acuerdo Nos conocimos abajo Somos compañeros de trabajo, María Por favor ¿Qué? ¿Vos trabajás acá también? ¿No te acordás de cómo llegaste acá? ¿No sabes quién soy? ¿No te acordás de nada? No No, o sea Me acuerdo que Me desperté Me dijeron que me traían de otro lado Que tenía que trabajar Y que no nos dejan salir de acá Ah, y que me llamo Sirena Que me parece un nombre Que me parece un nombre Repedorro Pero que es simpático No, María te llamás Ah, María Sí Es muy lindo tu nombre Gracias ¿Vos viniste a buscarme a mí acá? Sí Desde ayer que te estoy buscando Cuando me dijeron que te habías ahogado ¿Yo me había ahogado? Sí, eso Creían todos Yo nunca lo creí No sabes cuando Me dijeron que te habías muerto Yo me quería morir No tenía Nada más por qué vivir Escuchame, no tenemos que ir de acá Ya No, vamos a poder Son muy peligrosos estos dos tipos No, pero no pasa nada Vos no tengas miedo de nada No, sí pasa No nos van a dejar salir Y además escuché que nos van a vender Y no a un club Como a otro país del mundo Olvidate porque los voy a borrar del mapa Estos tipos No vas a poder solo Soy único Ah, sos muy creído No, no No, María Soy único Vos sos única Hugo y Rubén Los chicos que están conmigo También son únicos ¿Quiénes son? Son amigos tuyos Y nos van a ayudar a salir de acá Hugo, la encontré Vamos, carajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios, Dios Dios, vamos Pásamela, pásamela Pásamela, déjame hablar con ella Por favor, pásame Diego, Diego Diego, pásamela Quiero hablar con ella Ahora te quieren hablar Están re contentos Parecen estar Sí Hola, Hugo ¿Me escuchás? Pará, calmate un poco Necesito que armen una distracción Ay, no deberíamos tener novedades Ya, no entiendo Bueno, me están trabajando Viste, yo no les quiero interrumpir De nada Ay, Poli ¿Vos creés que va a aparecer? Si no sabes vos Con tus poderes violas Yo no tengo idea No, no, pero no se me aparece nada ¿No lo vieron a Cheverry? No Bueno, debe estar tirado ahí En el sillón del camino No, no, no está por ningún lugar ¿Dónde está ese chico? Debe estar dormido en el baño Seguro No está en el baño tampoco, Violet No, no pedías que hay otro desaparecido ahora Porque ya no se puede venir No, bueno, igual una vacación de Cheverry Mal no me vendría, Poli Te lo voy a decir Oye, ¿todora ya novedades? No, no, todavía no No, no, yo estoy esperando Que me pasen posesión los chicos No, 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 no esperemos nada Comunicate con Hugo Ya, ya, ya Tranquilízate, todo va a estar bien Que a repente es un tego No, no, no quiero nada No, no quiero nada Señor ¿Qué pasa? Ey, Rey del Monte Oh, no, vos otra vez no Sí, yo, una y mil veces Bueno, decime qué queréis Que no tengo tiempo Mira, te voy a decir una cosita Solamente es una cosa Mira, no tengo tiempo para estupideces Solamente quiero decirte Que estoy encabronado, tío De que tú no me conoces En este estado puro de ira Voy a ir y te voy a dar por patia Todos los únicos esos Que tienen que no sirve para nada Está drogado Mira Si algo le llegue a pasar a María Yo te juro que te voy a hacer cargo a ti A todo tu equipo ¡Gilipollas! Eso quiero que lo sepas No, quítate, quítate ¡Mierda! ¿Quién te mandó a Monterrey? ¡Quema, quema, quema, quema! No me mandó nadie Vení, pavote Vení, vení, vení De verdad Todo bien Fue todo bien ¿Qué estás medicado vos? ¿Vos lo sabís? ¿Vos lo sabís todo? Ronquillo Vení, de verdad No tengo ganas De sacar el arma Tiro Hoy no Ok, ven Hacemos una tregua Bueno, bueno, bueno Bueno, no, no Para, para, para Tampoco tanto Tampoco tanto Un abracito Ahora, vos que sos Único ¿Cómo podés Explicarme El abandono Absoluto De Monterrey Con María? ¿Cómo podés dejarla Así a la A la A la vera del Señor? Yo no puedo creer Sí, ¿sabés qué? Yo Yo En un principio Me lo quise comer crudo ¿Sabés? Pero después me calmé O me Me calmaron Y entiendo que No es nuestro papá O sea, no puede estar A las 24 Bueno, bueno, bueno Bueno, para, para Axel, Axel No me toques mucho Porque tengo miedo Por ahí Estamos en tregua Sí Me llego a ir un poquito Y me No estaría muy Este Ahora, el tema es el siguiente ¿Cómo los deja? ¿Por qué él está siempre En la oficina? ¿Por qué los deja tan expuestos? A la balacera Al peligro No puede Tienes que controlarnos Un poco más Por más que no sea el padre No me jodas Yo entiendo Pero nosotros también Nosotros lo aceptamos ¿Sabés? Cuando firmamos Las misiones Las aceptamos Qué sé yo Son cosas que pasan Ahora pensé Pobre María Pucha Mirá Si María hubiera estado conmigo No le pasa absolutamente nada Estoy seguro Eso es verdad Estoy remargado Estoy remargado No te pongas mal Porque me hacés peor a mí Ahora ya Ah, de tonto Igual es que la rubies ¿Sabés? No te hubiese dado bola No quiero herirte más No, no, guarda Guarda que yo, ¿eh? Guarda que No, me parece que no ¿No? ¿Pero por el tema De los rubles? No, no ¿No? No Rengo, puerta El baño Estoy en el baño Estoy en el baño Cerrado, señores ¿Cómo que está cerrado? Si estamos adentro Están adentro Porque me olvidé De cerrar la puerta Pero, ¿me estás hablando a mí O estás hablando a él? Muy gracioso No, perdón Escuchame Nosotros queremos pasar nada más Queremos conocer un par de chicas Venimos a estar con ellas ¿Qué parte no entendiste de cerrado? Además, me parece La compañía que ustedes buscan acá No Discúlpame, no me ofendas Yo te pido disculpas también Si te ofendí Ahora, ustedes ofrecen compañía Bueno, dejá que elija yo Compañía de tu tipo no tenemos ¿Para cuál es el problema? ¿Se le gusta a los chicos O se le gusta a las chicas? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué discriminás? No, no, no ¿Qué discriminás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el señor y la señora Señorita, discúlpame No entienden que el lugar está cerrado No, el que no entendés sos vos Disculpe, me saca a Artaza Sin cerebro Me está discriminando ¿Pasar nada? Se pudre todo Me han echado de mejores pudretos Va, va, va Yo estuve en mao Tranquilo, Alberto Mamá nunca te va a dar Chanchos Me doy chanchos Como me acuerdo de mi chancho Toma encelá Porque se enlizate ¿Y esto no? ¡Braya! ¿Y esto? Yo como... ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien ¿Vos estás bien? Sí, sí, sí ¿Sí, seguro? Sí, sí, sí Me jurás la banda Es la policía Yo lo llamé María, qué bueno que volviste Estoy feliz, amiga De verte Ya vengo ¿Escuchaste? Ya vengo Te quiero, amiga Ahora vengo Ahora Diego, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo Sin comunicarse? ¿Pudiste averiguar algo? Sí Sí, por suerte Pudimos averiguar algo Decime, ¿qué es? No, no, no No se lo voy a decir yo Decime, ¿de qué se trata? Que acá hay alguien Que le quiera hablar ¿Yo? ¿Hola? ¿María? Sí, María 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 Sí No sé, ni una voz real Monterrey Eh, buen trabajo, Diego Buen trabajo Te agradezco Sí, gracias María está bien físicamente Gracias Eh, pero lo único que perdió la memoria ¿Cómo? ¿Qué? ¿Amnesia? Aparentemente sí Espero que sea temporal Ah, debe ser por el shock Y... Bueno, traerá para acá inmediatamente Para que la vean los médicos, ¿sí? Monterrey Eh, una cosa Con todo respeto Se lo digo esto Me parece que Lo mejor sería que María Se quede acá A pasar la noche conmigo Y mañana Cuando esté mejor La reencontramos con su mundo No sé qué opinas Está bien Está bien, Diego Yo confío en vos, Diego Y... Te agradezco tanto De nada, señor Mi hija está viva Sí, Alfredo Viste Amiga Amiga Amiga, estás viva No puedo creer Me asusté muchísimo ¿Cuchaste? Mucho me asusté En un momento pensé que te morías Y... Y con quién ibas a ser los peores ¿Entendés? Sí, claro Te amo No me lo hagas más eso No me acuerdo mucho de vos Pero me da mucha lástima Lo que me estás diciendo No, entonces sí te acordás de mí Porque vos me das muchísima lástima Vos también me das lástima Bueno, ya está todo arreglado Nos tenemos que ir, ¿ok? No, no, vayan ustedes Nosotros nos quedamos a pasar la noche acá ¿Por qué? Porque Monterrey nos dio el ok Oime, yo no soy Monterrey Pero te voy a dejar ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para que todo esto te enseñe Que no tenés que perder más el tiempo Para las cosas importantes Bueno, gracias, ma Pero sigo adoptando hijos Somos los rigantes Cuídala, ¿ok? No, 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 no 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 Hola 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 Hola, hola, hola Hola ¿Quién es ella? Hola Esa es Roxy, él es Jorge Sí, yo soy, no, yo soy Rubén Rubén Sí Sí, yo soy Rubén ¿Sos policía? ¿Lindo? No, soy lindo nada más Qué gracioso ¿Sí? Sí No sé, me gusta así como tu muerte Como espontaneidad Y no empecé todavía porque Roxy, una cosa te quiero decir Gracias Sí Muchas gracias Muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias De verdad, muchísimas gracias ¿Estás bien? Sí ¿Vamos? Sí, vamos Sí No, no, no Vamos, nene Nos tenemos que ir Pero, espera, mamá Por favor, te lo pido O sea, no se da todos los días esto Necesito conversar un poco con Roxy Bueno, dale, sacale el teléfono Gracias, mamá Yo sabía, yo sabía Alfredo que estaba viva Yo también Pero yo también tenía la esperanza No sabía si era la esperanza O la necesidad de De tener el tiempo El tiempo que necesitás, Alfredo Diego y Rubén hicieron un buen trabajo Sacándola de ese lugar Sí Por suerte estos delincuentes ya están presos Lo que no entiendo es por qué Diego no la trajo para acá Ya, ya te voy a entrar Es que me pidió autorización para acá Hace con ella y yo accedí porque María no recuerda nada Tiene una amnesia postraumática Y, bueno, va a necesitar un tiempo seguramente para reponerse Pero no sería bueno que la vea un médico Es que la va a ver un médico La va a ver un médico, sí Pero mientras tanto Que se quede, que se quede con Diego Para que hablen Tal vez la ayude Esa conversación y todo eso, ¿no? Va a estar bien, va a estar bien Sí, claro que sí Claro que sí Sí, claro que sí Sí, claro que sí Mauro Necesito verte ya Cré, me vuelvo a respirar ahora Escuchame una cosa Sí Mirame bien Ahora que tenés el tiempo Es hora de enfrentarte a María Y decirle la verdad No pierdas esta oportunidad ¿Eh? Prométemelo ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Vos te crees que yo te estoy jodiendo, imbécil? No puede ser Está viva Está viva, sí Está viva ¿Vos estás loco? ¿Vos estás enfermo? ¿Te das cuenta lo grave que es todo esto? ¿Me juraste que estaba muerta? Sí, sí, no, no, no Lo creí, lo creí de verdad Lo creí, ¿eh? Sí, pero de la manera que me estás hablando No te estoy creyendo nada Nada te estoy creyendo Calmate, Rosalito Que no vamos a ningún lado Calmate nada ¿Te das cuenta que esto es tremendo? Es tremendo lo que pasó Bueno, sí, bueno, bueno Se hundió No volvió a salir Si querías mayor seguridad Hubieses hecho vos el trabajo, ¿eh? Y salgamos de acá que me estoy ahogando ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé ¿Qué? ¿No dijiste que habías perdido la memoria? Y bueno, por ahí no es asafamos Pero va a hablar Y en cualquier momento la va a recuperar Y va a hablar Y vamos a estar hundidos vos y yo ¡Imbécil! Ya sabés cuándo pasa eso, Rosalito No, quédate tranquilo No va a pasar nada ¿Dónde está? La quiero ver ¿Qué? Vos estás loco No la vas a ver Vos vas a desaparecer Vas a borrarte de acá Vas a desaparecer Vas a desaparecer Yo te voy a conseguir plata Te voy a conseguir un pasaporte Y te vas a borrar Te vas a borrar Te vas a borrar Te voy a matar ¿Los pasaportes los 3 al día? Te costó Pero después Le fuiste agarrando la mano Y te convertiste en una gran agente Con un estilo particular Pero una gran agente Me salvaste la vida a mí un montón de veces ¿En serio? Sí ¿Yo a vos? Sí No sé Igual como que me cuesta un poco Como meterme toda la información en la cabeza Que yo sea un agente secreto Y eso me parece re raro Pero lo sos Como yo Como Hugo, Rubén ¿Viste los chicos? Sí, los que estaban ahí El que tiene así Y todos los que están allá en la guarida también ¿Qué? ¿Central? En la central Sí Sí, guarida es como de los superamigos ¿Es que no es así? Porque todo lo que me decís como que me parece que es así de los superamigos O como... A eso me suena A Batman No sabes lo que daría porque Porque te acuerdas de mí Que te acuerdas de verdad quién soy Yo no me acuerdo de tu nombre Pero sí sé quién sos Sos el hombre que arriesgó su vida para salvarme Esos el hombre que... No ha parado de buscarme hasta que me encontró Esos un hombre que a pesar de que... Que no te recuerdo No puedo dejar de mirarte a los ojos No dejes de mirarme Por favor Es raro porque... No sé nada de vos, no sé nada de mí Pero te miro y... ¿Y qué? Yo estoy enamorada de vos No lo sé Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú Seguro que sí ¿Serás el aire que respiro? Sí Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú Vendrás Robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Serás 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 El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú Me la esperas La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Acá no, necesitada ¿Necesitada? Sí ¿Necesitada de qué? Techo ¿Techo qué? Pétalos de júbilo Con esperma de gallina Algo así Que me dijo Nada, con esto Con esto Con esto Olvidate Axel Vos vas a hacer El Axel que siempre quisiste El pin para arriba Dice que tenés que tomar Diez gotitas Dice Diez gotitas No, te lo tomaste Te tomaste el frasco No tengo tiempo Buenísimo Te di mi dirección Mi teléfono Pero A qué viniste básicamente Vine a Vine a dormir con vos Tengo unas lagunas chiquitas Como de algunas cosas Pero Pero ya me acordé lo suficiente Con las horas Esa laguna Van a desaparecer Gracias Buen día Buen día No entiendo nada ¿Qué haces con el traje puesto? ¿Y ese traje? Traje que le Usurpea a Nielsen Si ya se está mal Cuando le vea Le voy a pedir perdón La locura Quedó todo atrás Gracias a los pétalos de júbilo Renació Un nuevo Axel Echeverry ¿A vos te me gustaría Si yo me quedo Un par de días más? No, no, no ¿Qué es? Son sugerencias Son ideas Nuevas Según los cálculos Que estoy haciendo La unidad podría mejorar Un 8,2% De lo que está en este momento ¿No? La producción Estoy hablando Si me necesita Estoy allá trabajando Gracias Sabía que iba a pasar esto Sabía que cuando Supieras Nuestra historia Te ibas a alejar de mí Yo te juro Que no me quise aprovechar Que no te acordabas De nada Lo que pasa Es que en ese momento No existía un pasado Entre nosotros ¿Qué pasa? Te olvidaste de todo otra vez No me acuerdo de todo Estoy cuidando Papá La verdad Rubén Que no Te quería agradecer Por todo lo que hiciste Por mí este día Sos como Como un angelito Andé a lucharte Rápido ¿Sí? María pudo haber muerto Y usted tiene algo Para decirle Y no se lo dijo No pierda el tiempo Alfredo María es mi hija No pierda el tiempo No pierda el tiempo